Vamos con la Liga MX, jurada 4, Liga de Descensos, jurada 2. Vámonos con la Liga MX. San Luis 2, Guadalajara 2. Apartado, no me ha ganado 1, Guadalajara, y apartado todos los partidos. Guadalajara, no me ha ganado 1. Atlas 2, 1, Kijuana, ha ganado 2 y ha perdido 2, Atlas. Molera, 1, 2, León. León ha ganado 2, no, ha ganado todo y ha perdido 1 nomás. Ha ganado 3 y ha perdido 1. Monterrey, 1, 2, Querétaro. Esa fue la sorpresa. Yo no pensaba que iba a ganar Querétaro a Monterrey. En Monterrey yo no pensaba eso y eso era la gran sorpresa de esas temporadas. Esa temporada, esa jornada. Mecaza 2, 0, Puebla. Pachuca 2, Kigre 0. América 1, 2, 3, Ciudad Juárez. Esa jornada son pesa también. Ganó Ciudad Juárez a América. Esa es una jornada fuerte, que fuerte. Santo 1, 1, Pumas. Coluca 3, 3, Cucha Azul. Vamos con la jornada de descenso. Me elige Tess, Cimarón 0. 2, Atante. 1, Dorados. 4, Mineros. 4, Mineros. Y Menado 0. Tess, 1, Celaya. Camino 3, 2, Cafitareros. Ureje 0, 2, La Jaiva. Esa es la jornada 2 y la jornada 4 de la Liga. Y ya veo para otra semana. Veo para mañana. Mañana para la Liga Femenina. Para mañana lo vemos aquí. Y veo para mañana. Bye, bye. Bye.